¡Suscríbete al canal! Tienen que estar bien pendientes Porque esta obra va a impactar en tu vida ¿Amén? Miren que cuando yo vi esta obra La he visto He visto hogares Que han llegado a los pies de Cristo A través de esta obra Porque pues impacta mucho Entonces por eso les pido el favor De que ahorita en este momento Cuando empiece esta obra Ustedes en total silencio Sigan paso a paso lo que va a pasar aquí ¿Amén? La Casa de Oración de María Inmaculada También trabaja con jóvenes y niños Y para poder que ellos mantengan Ustedes van a ver una cantidad de chiquiticos acá Ellos, la mayoría ya son hijos De los jóvenes y muchachos Que empezaron en la Casa de Oración hace 20 años Como el padre de Juan Andrés Que estaban acá en Tarima Administrándole Y ya son papás Y ya están sus niños también ¿Sí? Eso es lo bonito de las familias Es un trabajo tan duro, tan duro Que solo Dios da la gracia Porque manejar toda esta gente Sobre todo en este espectáculo Es mucho y con niños Pero queremos hacerlo mejor Si el mundo presenta espectáculos Para los jóvenes Para llevarlos al mundo Para llevarlos muchas veces A las cosas satánicas ¿Por qué no la iglesia y los evangélicos También presentan espectáculos en grande? ¿Por qué nosotros los católicos No nos arriesgamos también A hacer espectáculos Para la gloria de Dios Para tener un mensaje A través de esos poderosos espectáculos Que el mundo lo hace Para alejarlos a la juventud De las cosas de Dios Es el mismo Satanás Que montan esos espectáculos Pero quítenle el espectáculo A una cantante Quítenle el espectáculo a Chajira Quítenle el espectáculo A cualquier otro de los coreógrafos Quítenle todo eso ¿Y en qué queda? Una voz común y corriente Pero todo lo que hace Embobar a la gente Es porque le ponen espectáculo Lógico que ellos para un espectáculo Le meten más de mil millones de pesos Acá estamos empezando Estamos empezando Pero para mí es un gran espectáculo Entonces vamos a orar Bendito Señor Te damos gracias Porque tú vas a tomar los corazones De todos los que Tú has reunido en esta mañana Que este mensaje Señor Llegue hasta lo más profundo De cada familia Empezando por los niños Por los jóvenes Y por los mayores Sellamos con la sangre preciosa de Jesús Este mensaje Vuelve a casa Papá Y aquí inicia Ya iniciamos con las luces Todos Estamos todos Efectos Sonido Todos Ya listos Cámaras de humo Porque en el nombre del Señor Es para Para ustedes El Señor les trae A ustedes Este mensaje Que nunca se les va a olvidar Hola Brian ¿Cómo estás Juan Diego? Deseo contarles Sobre las maravillas Del amor de Dios ¿Cuál amor? Si yo Lo único que veo Es que nadie se ama Precisamente Porque ustedes Lo conocen El amor de Dios Bueno y tú ¿Lo conoces? Si Pues hace algún tiempo Descubrí El amor de Dios Él quería Que yo lo conociera Pero yo No se lo permitía Mis ocupaciones Por el mundo No me permitían Oírlo Papá Dios Tenía Gran necesidad De hablarme Pero yo No le daba tiempo Él quería ayudarme Pero yo No se lo permitía Juan Diego Te estás volviendo loco Tú en esas cosas Y tan jovencito Les estoy contando Mi experiencia Nuestro Padre Dios Tiene tanto Para darnos Pero nosotros No recibimos nada Él está ansioso Por declararnos Su amor Y nosotros Lo rechazamos Con nuestra indiferencia Basta ya Juan Diego No trates De convencerme Mira Brian Nuestro Padre Dios Quiere ayudarte Pero tú Buscas ayuda En otros Mira Él quiere declararte En su amistad Pero tú Buscas otros amigos Mira Juan Diego Tú No conoces Nuestros problemas Además No tenemos tiempo Para escuchar Esas bobadas Al fin y al cabo El único culpable De todo esto Es Dios Brian Yo era lo mismo Que tú Le echaba La culpa a Dios De todo lo malo Que me pasaba Mientras que Él Solo quería ayudarme Mira Si me iba bien Nunca participaba De mis alegrías Pero si me iba mal Siempre le echaba La culpa De todo lo malo Que me pasaba Pero un día Conocí A mi amado Dios Y hoy los invito A que ustedes Lo conozcan Preséntamelo Quiero verlos Miren Van a observar Todo lo que hay A su alrededor Y percibirán Su amor Pues yo solo Creo En lo que veo No lo puedes ver Físicamente Pero si Lo puedes descubrir A través de la creación ¿Cuál creación? El universo La luna El sol Las flores El hombre Pero Tú no sabías Que el hombre No fue creado Es consecuencia De una evolución Esas Son teorías Pero yo Les digo La única verdad Yo no creo En el amor De nadie Ni siquiera Nosotros nos amamos Vivimos Por vivir Tienes Que experimentar ¿Cómo? Si no lo podemos ver Si no lo traes Para presentármelo Ya les dije Lo pueden descubrir A través de la creación Ahora Los invito A que escuchen Este canto Y se darán cuenta Cuán hermoso Es su amor Hasta tal punto Que puedan Alabarlo Bendecirlo Y glorificarlo Brian Juan Diego Escuchen Señor mi Dios Señor mi Dios Al contemplar Los cielos El universo El universo Y las estrellas Mil Aulí Aulí Al oír Tu voz En los portentes Estruedos Y ver brillar El sol En su esplendor Mi corazón Mi corazón Entona una canción ¿Cuál grande ser? ¿Cuál grande ser? Mi corazón Mi corazón En toda una canción ¿Cuál grande ser? ¿Cuál grande ser? Al recorrer Al recorrer Los montes Y los valles Y ver las bellas Flores Al pasar Al escuchar El canto De las aves Y el murmurar El claro Manantial Mi corazón En toda una canción Cuál grande ser? El pastor Cuál grande ser Cuál grande ser? Cuál grande ser? al contemplar el gran amor del Padre su creación y todo su esplendor y de su amor en todo lo creado los animales y ángeles también mi corazón en toda una canción ¿Cuál grande es él? ¿Cuál grande es él? Mi corazón en toda una canción ¿Cuál grande es él? ¿Cuál grande es él? Mi corazón en toda una canción ¿Cuál grande es él? 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 Y tú mi querido hijo ¿Por qué no sientes ese amor que te tengo? Trata de llevar tu propia vida y no me tienes en cuenta que lo Real Radio que mis ojos ven. Además, ¿para qué pensar en eso si hay cosas que son realidades y a diario vivimos? Pensemos mejor en los problemas actuales. Si no dedicamos un tiempo para investigar la ciencia y la tecnología, avanzan a pasos gigantescos. La ciencia nos muestra cómo nuestra inteligencia es capaz de alcanzar grandes logros que nuestros antepasados no conocían. ¿Si ves? El hombre, gracias a sus capacidades, ha logrado llegar a la luna, traspasar los cielos, los sistemas modernos, como los computadores. ¿Si ves? Somos capaces de grandes inventos a bases de investigaciones. No necesitamos de ningún Dios. Pueden existir muchas riquezas en este mundo, pero no se comparan a las riquezas celestiales. ¿Cuáles riquezas celestiales? Si no trabajamos, no podemos ser ricos. Pensemos mejor en llenarnos de conocimientos y obtener una buena posición social. En un futuro, yo pienso tener grandes conocimientos y una buena posición social. Con, ya sé, así muchos personajes me respetarán por mis conocimientos. Que poco limitado eres. Solo piensas en lo material y no cosechas nada para lo trascendental. La vida es muy corta. Hay que vivirla bien. Aprovechar los mejores tiempos para que así en el futuro, tener una buena posición social. Así, muchas mujeres se rendirán ante mí. ¿Cómo quisiera que llegara ese día para pasarla bien chévere? Ojalá que sean mujeres bien lindas. Y así, hacer lo que hace mi padre, embriagarme hasta perder la conciencia. Y así, cuando llegue a mi casa, si mi mujer no me atiende rápidamente, descargar unos cuantos puñetazos sobre ella, para que se dé cuenta que el hombre de la casa soy yo y que debe atenderme a la hora que yo llegue. Siento una gran compasión por ustedes, pero no saben de la verdadera felicidad. No conocen la verdadera paz y no saben escoger entre el bien y el mal. El pecado te separa de mi amor. Si oyen, pues yo no me siento pecador. Ni siquiera siento que he pecado. No robo, no mato, ni le hago mal a nadie. Mira, si tú eres indiferente con Dios, eso te lleva a pecar. Examina tu corazón, que no encontrarás odio, tristeza, amargura, injusticia e insuficiencia. Yo estoy muy confundido. Mejor me voy a mi casa a pensar. Ya. No, no, esperen. Esperen, no se vayan. Brian, escúchame. Bueno, pero que sea lo último. Gracias por atenderme. Gracias. Acuérdate de tu Creador, antes que lleguen los años malos. Acuérdate de tu Creador, aunque te lleguen los años malos. Yo soy el Pacto, vida para tu alma. Yo soy el agua que la sed quiere saciar. Yo soy la luz que quiere iluminar tu vida. Yo soy el camino eterno por donde tú quieres andar. Dime tu vida así, cánsate de pecar. Pero acuérdate que en estas cosas Dios te buscará. Dime tu vida así, cánsate de pecar. Pero acuérdate que en nuestra mente llena de maldad está. No sigas la corriente de este punto. Sino transformate. Sino transformate. Transformate por medio de la renovación de tu mente. Y así sabrás cuál es mi voluntad y lo que yo quiero de ti. Mirando la realidad de toda la humanidad de que te sirve tanto orgullo y odio en tu corazón. Todo es mala ilusión. ¿Comprendes que yo soy el amor? Si tú eres el amor, entonces ¿por qué tanto odio, tanta rabia, envidia? No lo sabes. No, no lo sé. ¿Por qué los hombres se matan? ¿Por qué sufren las mujeres? ¿Por qué tantos niños abandonados? ¿Por qué? Dímelo. Por el pecado. El pecado. El pecado te separa de mi amor. El pecado. 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 Y es por eso que canto a mi Dios con todo el corazón Por el grande perdón que su hijo me dio Que viniendo del cielo muriera entre Dios y Jesús Para tratarnos así gracias a su amor Ollando por que Dios más ansioso la paz En Cristo Jesús y en Él me hallarás No hay otro nombre en que puedas tu mirar Solo en Jesús junto de Dios me encontrarás Y es por eso que canto a mi Dios con todo el corazón Por el grande perdón que su hijo me dio Que viniendo del cielo muriera entre Dios y Jesús Para tratarnos así más de su amor Para tratarnos así más de su amor Me río de esa mujer tan bonita Se dejó convencer tan fácilmente Cambio a mí, nadie me convence A pesar de todo, Dios te ama mucho Dios me ama Pues yo no siento el amor de Dios Ni siquiera siento que me aman Especialmente mi padre Nos abandonó Como si nosotros tuviéramos la culpa que tuvo con mi madre No tuvo en cuenta nuestros sentimientos Que despreciable es Que despreciable es Lo odio Lo entiendes Lo odio Te quejas por no sentir y experimentar mi amor Lo que sucede es que tú colocas una barrera Tú prefieres el juego cuando quiero hablarte Y decirte lo mucho que te hago Estás ocupado mirando televisión Te vi ayer hablando con tus amigos Quise hablar pero Siempre en tus ocupaciones Te espero todo el día y al llegar la noche Te busqué para hablarte Pero no lo permitiste El cansancio te llevó a un profundo sueño Claro que me dolió Pero te amo ¿Escuchas cuánto Dios te ama? ¿Dios me ama? Yo que ni siquiera lo conozco Sí, a ti y a todas las demás personas Anoche te vi dormir Y quise tocar tu frente Y vi un rayo de luna que cubrió toda tu almohada Para ver si te despertabas Pues quise hablar contigo pero no Seguías en tu sueño ¿Te das cuenta cuánto Dios te ama? Ja, 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 ja Amarme a mí Vas allá Déjame en paz Bueno, bueno Yo ya me voy Me fastidias Me fastidias con tus bobajas Brian, espera Escúchame Bueno Lo hago por ti Me da lástima Hacerte un desaire Aún siendo niño recuerdo Que siempre me acompañaba Un gran vacío En mi corazón También habitaba el dolor y el rincón Estaba triste y muy confundido Pensaba que la vida no tenía sentido En mi hogar Aprendí a conocer A ver el rencor Y para proceder Yo no te quiero visitar Yo no te quiero visitar El rencor y cantar En mi hogar Cuando podía estar Y para proceder Que siempre vas a usar Mi hogar En mí Yo no te quiero visitar Que sea Mi hogar Por freelancer M Me había invadido Invalidos, una gran confusión, estando solo en una habitación, sin ánimo y ninguna ilusión, es cuando encuentro la gran solución de que entrara mi vida una fuerza interna. Jesús salvió a mi corazón y yo acepté tu paz y amor. Jesús salvió a mi corazón y yo acepté tu paz y amor. Busco y sin paz con la tierra, será solo en su. De cambiar y de hacer el amor y de hacer la realidad Este mundo con cruz y sin paz Este mundo con cruz y sin paz Oh, no, no puede ser, ¿qué pasa? Es que siento un gran vacío en mi corazón Al ver como los humanos somos tan duros de corazón Me sorprende tu cambio de actitud Es que creo que soy una persona despreciable e indigna No digas eso, Dios te ama así como eres Eso es lo que me hace estremecer Es que él siendo todo un Dios Haya hecho eso por ti y por mí No simplemente por ti y por mí Él cargó su cruz y sufrió por los pecados de toda la humanidad Vaya, qué misterio es el amor Pensar todo lo que sufrió Y aún así nos ama y nos perdona Así es Dios, nos ama sin condición Juan Diego, ¿será que si subo Monserrate de rodillas El Señor me perdonará? No es necesario ¿Será que si cojo un cuchillo y me corto la cabeza El Señor me perdonará? No es necesario martirizarse El Señor te ama así como eres Sí Jesús, hoy quiero que tú vivas en mí Y así poderte alabar como las demás personas Ese es el día y el lugar Dios está aquí, te quiere hablar Abre las puertas y escúchalo Y déjalo entrar Alabanza a San Señor Por sus obras, por sus tones Alabanza a San Señor Por la vida y sus palabras Demonstancia a San Señor Nuestro Dios Nuestro Dios Por su amor Olvida ya tus penas Él las quiere cambiar Olvida tu pecado Pues ya no olvidó Y dile ya tus alabanza Y dile ya tus alabanza De nada de en marcha Dale tu vida y corazón Y vamos a cantar Alabanza a San Señor Alabanza a San Señor Por sus oraciones Alabanza a San Señor Alabanza a San Señor Alabanza a San Señor Alabanza a San Señor Pero un día Alabanza a San Señor Y cenaré con Él Y Él conmigo Sí Jesús Hoy te abro las puertas De mi corazón Y te recibo Como Señor Salvador Y liberador De mi vida Y desde entonces Dejé que el Señor Hablara a mi corazón Para que yo viva En ti Tienes que entregarme todo Sufro mucho Al ver la humanidad Como día a día Se hunden los vicios Y siguen los malos caminos Yo envié a mi Hijo Para que diera la vida Por todos Por cada uno Pero esto No lo entiendo Trato de hacerles comprender El amor que les tengo Por medio de la creación A través del cielo azul El canto de las aguas En lo alto de los montes En los verdes frados En el sonido En el perfume de las flores En el color de las rosas En los manantiales En la inmensidad del mar En el tumulto de la gente Y sin embargo Sus vidas siguen sin sentido No, yo no quiero ser Un adorno decorativo Yo quiero vivir en ti Qué lindo Es que tú Le abrieras las puertas De tu corazón a Jesús Para que fuera El Señor Salvador Y liberador De tu vida Yo me siento feliz Porque mi hermano y yo Hemos perdonado A nuestro padre Y esta canción Se la dedico a él Y a todos los papás del mundo ¡Gracias! 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 Desde ayer Me ha quedado un vacío En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Se ha marchado Se ha marchado de la casa Y no sé por qué Y en la escuela En mi corazón Yo le dije a mis amigos Que era muy feliz Pero ahora Pero ahora ¿Qué te has ido De la casa? No sé qué decir Vuelve a casa Vuelve a casa Papá Vuelve a casa Otra vez Que mamita Y mis hermanos Te queremos ver Vuelve a casa Papá Vuelve a casa Otra vez Que mamita Mis hermanos Mis hermanos Te queremos ver Cuando llego De la escuela A mi casa Nadie me Recibe ya Pues mamá No se cansa De tu retrato Deberí llorar Y pensar Que en mi fiesta De cumpleaños Iba a celebrar Pero ahora Que te has ido Lo de la casa No sé qué pensar Vuelve a casa Papá Vuelve a casa Otra vez Que mamita Y mis hermanos Te queremos ver Vuelve a casa Vuelve a casa Papá Vuelve a casa Otra vez Que mamita Y mis hermanos Te queremos ver Te queremos ver Te queremos ver Te queremos ver Hoy Hoy te escribo Hoy te escribo Porque quiero Que te enteres De lo que pasó De la casa Se ha ido Se ha ido La tristeza Se marchó El dolor Hace poco Alguien vino A nuestra casa Y habló Con mamá Y después Todos juntos Aceptamos A Cristo Jesús Y ahora Todos En un día Nos reunimos A pedirle a Dios Que te traiga Y que también Tú recibas A Cristo Jesús Vuelve a casa Papá Vuelve a casa Otra vez Que mamita Y mis hermanos Te queremos ver Vuelve a casa Papá Vuelve a casa Otra vez Que mamita Y mis hermanos Te queremos ver Señor Aquí están todas Estas familias Quizás muchas Con crisis En el hogar Pero que seas tú Señor Llegando al corazón De cada uno Señor Allí A la necesidad De cada una De estas familias Señor Pasa con tu sangre Sanadora Y sana muchas heridas Muchos Resentimientos Que hay en familia Solo tú lo sabes Señor Gracias te damos Señor Amén Amén Bueno hermanos